La lluvia en mi ventana El cuarto no es el mismo sin tu amor Y llegan los recuerdos y el dolor de no tener ni tu adiós Me miro en el espejo, estoy atormentado Mi mundo sin el tuyo está paralizado Y yo sin ti no sé qué hacer Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente Camino sin camino No tengo mi destino si no estás La tarde está muriendo, ya llegó la oscuridad La lluvia en mi ventana continúa sin parar Me acuesto en nuestra cama, solo siento frío Mi cuerpo sin tu cuerpo y ese gran vacío Tan difícil de ocultar Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente Camino sin camino No tengo mi destino Y muero de amor Ya no soporto el dolor Perderte Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente Camino sin camino No tengo mi destino Si no estás O si no estás O si no estás No tengo mi destino FuBRAM El libro Lo que no estás Lo que no estás No tengo mi destino No tengo que tener Piñe Me Pozo Mi destino No tengo Gracias.